¡Cuidado! 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 ¡Axel! 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 Solamente los cumpleaños pueden dominar a la bestia, ¿ok? Desde aquí, desde aquí, ¿sale? Vamos a hacer lo siguiente. Agárreme si quieres, vete. Yo no te voy a soltar, vete. Aquí, mira. A la cuenta de tres, así como estás. Aquí donde estás, para que no te de miedo, ¿sale? Vamos a hacer lo siguiente. Para dominar a la bestia. Alza la mano. Alza la mano. Ok. Arriba, Blue. Cuando tú bajes la mano a la cuenta de tres, vas a dominar a Blue para que se aganche y ya la vas a tener dominada, ¿ok? Sale. Una. Dos. Tres. Abajo, Blue. ¡Eso! ¡El aplauso para Axel! Ok. Ahora, arriba otra vez, ¿sale? Una. Mano abajo. Una. Dos. Tres. ¡Arriba! ¡Eso! Muy bien. El aplauso para Axel que está aprendiendo a domar dinosaurios. Ya viste que no te hace nada. Ok. Ahora le vas a dar la indicación de que de la vuelta. ¿Sale? Sale. A la cuenta de tres. Exacto. Tú ya sabes. Ya está aprendiendo. Ok. A la cuenta de tres. Da la vuelta. Así le vas a... Hazte para acá para que no suene fuera el micrófono. Aquí mira. Para que no te de miedo. Cuidado. Sale. Le vas a decir Blue. Da la vuelta, ¿ok? Una. ¡Da la vuelta! Blue. ¡Eso! ¡Muy bien! El aplauso para Axel. Ok. Abajo Blue. Abajo. Abajo. Ven Axel. Ven. 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 Aquí acariciame. Aquí mira. No te hace nada. Aquí ya está dominada. Aquí. ¡Eso! 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 El aplauso para Axel. Ya viste que no te hace nada. Ok. A ver. Para mis amiguitos. ¿Quién más quiere acariciar a Blue? Yo. A ver. Tú, ven. Tú. Abajo Blue. Cuidado. Aguas porque siempre comen niñas con pan rosa, ¿eh? Aguas. Abajo. Abajo. Abajo Blue. Abajo. Eso. Perfecto. Eso. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tú. Aquí mira. Aquí. Vente Axel. Ya viste. No hace nada. Cuidado. Hay que acariciarla despacito. 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 Un poquito arriba. Un poquito arriba. Poquito arriba. Poquito arriba. Poquito. 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 Muy bien. Eso. Vente Axel. Yo voy a dar un regalo al primer niño o niño que me diga qué especie de dinosaurio es. Uy. Dile. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es Lu? No. No. Sí es Lu, pero no es T-Rex. A ver. ¿Quién es? Es Rex. No. Es un Rex. No. A ver. Un ¿Quién? Un velociraptor. Es un velociraptor. Amigas. Y, con él. Y la luz estara que tiene el cielo. Ya viene amaneciendo, ya la luz puede almanoAR. Y al degli under. We're set. Como es premio en vais. Mira que se amaneció Gracias por ver el video